El miércoles 3 de abril, el ministro José Arista, junto al premier y ministros de Estado, asistieron al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. El Ejecutivo presentó las líneas de trabajo del Gabinete Ministerial, entre ellos los relacionados al sector de economía y finanzas. Además, el ministro Arista respondió a las inquietudes formuladas por los congresistas. En hombros por impuestos, a la fecha se han adjudicado un total de 524 proyectos por más de 7 mil millones de soles en inversión, y esto ha beneficiado a 22 millones de personas. Las transferencias por Cano se realizan desde el mes de enero y el mes de julio, y lo que se está pensando para darle mayor predictibilidad a las transferencias, tanto del Foncomún como del Cano, es generar un fondo de estabilización. Vamos a revisar puntualmente el caso de la Convención. ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú! Gobierno del Perú